Cuarto día por Puchardá. Cuarto día de deporte. Hoy nos vamos a ver si conseguimos y nos deja el tiempo al Sastreins de la Pera. ¿Y de dónde más? A Pic de Sirven. ¿Y el estatut? 8 grados nublado y ya nos han caído cuatro gotas, pero bueno, con estos pájaros que me voy. ¡Papá! Yo estoy aquí, de lejos... ¡Papá! ¡Papá, me voy a dejar la guita de aquí! ¡Mierda, que no te abo! ¡Papá! ¡Sí, sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la montaña obviamente, bien o no, pero mucho respeto, así que hemos decidido darnos media vuelta, ver los dos estanques que hay aquí y nada, a la para abajo y a comer alguna cosita y a ver qué hacemos esta tarde. Lo bueno, se ha intentado, pero lo he dicho, la montaña mucho respeto y no hay que arriesgar, así que intentaremos otro día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, a ver, a ver, las palabras. Justo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!